También habrá un aumento salarial para los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública de la Provincia del Chaco. El aumento salarial será del 82%, incluye a seguridad, salud y educación. Será efectiva en cinco tramos acumulativos que comenzarán en marzo. El Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura recordó que la pauta salarial anunciada por el Gobierno Provincial para este 2023 alcanza a todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial. Personal de las Fuerzas de Seguridad, Salud, Educación, Organismos y Entes Descentralizados y Autárquicos. La pauta salarial prevé un aumento superior al 82% durante el 2023. Será efectivo en cinco tramos acumulativos que comenzarán en marzo, con un aumento del 20%. El segundo tramo será del 10% a pagarse en mayo próximo, además de 4.000 pesos más para refrigerio. Para el segundo semestre del año se proveen tres aumentos, 10% en julio, 12% en octubre y otro 12% en diciembre. De esta manera, el acumulado a lo largo del 2023 será superior al 82%, con la cláusula de revisión en el último trimestre, para tener previsibilidad y ganarle a la inflación. Las medidas alcanzarán a la totalidad de la planta del Estado chaqueño. De la misma forma, se estableció que las y los becarios que trabajan en diferentes estamentos del Estado chaqueño, como educación, salud, desarrollo social, deporte, cultura y otros, tendrán un aumento del 20%. Asimismo, los y las jornalizados tendrán la equiparación del salario mínimo vital y móvil a partir de mayo, seguirán con la pauta. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. Gracias.